Una veintena de provincias aprobó el informe que estableció que los fondos por el traspaso de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en 2016 son 11.000 millones de pesos, rechazando así el planteo del gobierno porteño que había estipulado la operación en más de 18.000 millones. Buenos días, estas son las noticias a las 12.30. El interbloque del Frente de Todos en el Senado presentó un proyecto de moratoria previsional para que personas en edad de jubilarse puedan aborar periodos faltantes y acceder al beneficio. A diferencia de otras moratorias, incluye a hombres y a mujeres y permite precancelar deuda con 10 años de anticipación. En la Argentina se estudian ocho posibles casos de hepatitis aguda grave de origen desconocido. El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, dijo que esta infección no es un brote y que quizás se deba a un tipo de virus nuevo. El gobierno porteño instalará 73 cámaras de fiscalización de tránsito y modernizará las 135 existentes. El objetivo es seguir disminuyendo los casos de exceso de velocidad y el cruce de semáforos en rojo. En 2021 se registró la menor cifra de fallecidos de los últimos 12 años en hechos de tránsito. La principal fragata rusa en el Mar Negro fue alcanzada por misiles ucranianos, según anunció Kiev. Mientras tanto, el Papa Francisco dijo que la guerra en Ucrania amenaza al mundo entero en una suerte de Tercera Guerra Mundial en cuotas. Y esta noche empieza la última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga. A las 18.30 juegan San Lorenzo Racing y a las 21.30 Barracas-Godoy Cruz. El sábado se define el grupo B, en el que ya están clasificados Estudiantes y Boca, y el domingo el A, en el que ya están en cuartos de final Racing y River. El interbloque del Frente de Todos en el Senado presentó un proyecto que propone una nueva moratoria jubilatoria. En el Congreso está Agustina Girón, con más detalles. Buen día, Agus. ¿Cómo estás? Así es, fue aquí en el Senado, específicamente en el primer piso del Senado, donde José Mayanz, Anabel Fernández Agasti, Mariano Recalde y Juliana Di Tulio, del Frente de Todos, explicaron este proyecto. Básicamente, ¿en qué se basan? Bueno, ellos dicen que las personas que alcanzan su edad jubilatoria con 30 años de aportes son la minoría. Esta propuesta le va a permitir acceder a un plan de pagos a quienes hayan llegado a la edad jubilatoria sin tener sus 30 años de aportes, y también a aquellas personas que todavía no hayan llegado a la edad jubilatoria a empezar a precancelar la deuda con 10 años de anticipación. Quienes accederían a esto lo harían a través del ANSES, con un plan de pagos de hasta 120 cuotas, con el 29% de la remuneración mínima e imponible. Nosotros hablamos hace un ratito nada más con Mariano Recalde, el Senador, quien así lo explicaba en diálogo con el Canal de la Ciudad. Hoy, de las personas que están en edad de jubilarse, solamente 3 de cada 10 varones tienen los 30 años de aportes necesarios para acceder a la jubilación, y en el caso de las mujeres, solo 1 de cada 10 tienen los 30 años de aportes. Lo que busca es que puedan regularizar esa situación, puedan ingresar los aportes que les faltan para poder acceder a la jubilación. Los que ya tienen la edad jubilatoria, pero también, esto es lo novedoso, para aquellos que tienen hasta 10 años menos que la edad jubilatoria, un varón de 55, que pueda ya ir previendo los años de aportes que le van a faltar y pueda ir regularizando y pagando esa deuda desde ahora. El Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, celebró la sanción de la Ley de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial, y aseguró que permitirá desarrollar una nueva industria. Muy, muy contento, porque la verdad que es una ley que trabajamos muchísimo, y básicamente lo que hace esta ley es legalizar el cultivo del cannabis para uso medicinal, con una regulación muy importante, y también legaliza el cáñamo para uso industrial. Y esto implica, desde lo económico, poder crear cerca de 10.000 nuevos puestos de trabajo en un plazo relativamente breve, desarrollar una economía productiva en varias provincias del país. Al país le va a implicar un ingreso enorme, porque obviamente una actividad nueva, que aparte se legaliza, formaliza y crece, son obviamente, pagan más impuestos. Por otro lado, la diputada del Interbloque Federal, Graciela Camanio, criticó la ley sobre el cannabis medicinal. Dijo que se va a crear un commodity con un producto que es altamente nocivo. Lo que se ha venido a plantear en esta ley es una superestructura burocrática, con todo un espectro de financiamiento abierto y delegado al Poder Ejecutivo. Hay un registro de las personas que requieren el uso del aceite de cannabis. O sea, no es una cura que esté corroborado empíricamente que resuelve los problemas. Hay dudas respecto a eso. Yo creo que estamos creando un commodity respecto de un producto que es altamente nocivo. En una sesión especial, los diputados aprobaron el tratamiento del proyecto de boleta única en comisión. La oposición no logró dos tercios necesarios para que sea tratado en el recinto sin antes haber obtenido dictamen. Finalmente, con 132 votos afirmativos y 116 negativos y tres abstenciones, se aprobó el tratamiento en las comisiones de asuntos constitucionales y de justicia. En los próximos días van a tener que quedar constituidas las comisiones y el dictamen deberá emitirse el 31 de mayo. Además, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto integral de VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual. La ley establece el acceso universal y gratuito al tratamiento y la creación de un observatorio nacional sobre discriminación. 241 legisladores votaron a favor, mientras que se opusieron ocho diputados de los bloques liberales, libertarios y de Juntos por el Cambio. El diputado del Frente de Todos, Máximo Kirchner, presentó un proyecto de ley para adelantar el aumento del salario mínimo. Algunos sectores interpretaron que fue un modo de marcarle el rumbo económico al ministro Martín Guzmán. En marzo, el Consejo del Salario dispuso que en el año que haya cuatro subas que alcancen el 45% y que en enero del 2023 el salario mínimo, vital y móvil llegue a 47.850 pesos. El Frente de Todos propuso adelantar al 1 de julio la totalidad de los aumentos. De esta manera, se busca que el salario supere el índice de inflación. El proyecto cuenta con el apoyo de legisladores de la rama sindical y representantes de los movimientos sociales. Y en el medio de las críticas a su gestión, Martín Guzmán recibió el respaldo de un sector empresario durante un coloquio organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción. El empresario Eduardo Eurekian afirmó que Guzmán da confianza al sector y le manifestó su agradecimiento y su apoyo. El ministro, por su parte, señaló que para seguir creciendo hay que ser racionales y aseguró que está convencido del camino que tomó para tranquilizar la economía. Es fundamental tener no solamente un programa económico consistente, que es lo que hemos diseñado, sino que sea creíble, que se crea que esto es por donde se sigue. Y es lo que nosotros venimos implementando ese programa. Muchas veces hay dudas sobre qué pasa, si sigue, no sigue. Y lo que nosotros planteamos del Gobierno Nacional es el compromiso absoluto con seguir por esta línea, sobre la base de la convicción de que este es el camino para tranquilizar a nuestra economía. Y es muy importante que en estos tiempos siga recuperándose a paso firme el salario real. Esta tarde, a las 17, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibirá el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional del Chaco, Austral. Además, dará una conferencia titulada Estado, Poder y Sociedad. La insatisfacción democrática. Hay expectativas por conocer el contenido político de su ponencia y se espera que haga referencia, aunque sea de forma indirecta, a la interna del Frente de Todos. ...que iba a reunirse con Mauricio Macri en la Casa Rosada. Investigan otros ocho casos sospechosos de hepatitis aguda grave. El primer caso fue el de un niño de ocho años de Santa Fe, al que le siguió el de un menor de cuatro años en Neuquén. En un comunicado, el Ministerio de Salud resaltó que no se trata de un brote y son casos aislados, sin conexión alguna entre sí. Ante la alerta epidemiológica, se recomienda controlar y completar los esquemas del calendario nacional de vacunación. También lavarse frecuentemente las manos, evitar el contacto con personas enfermas, cubrirse al toser o estornudar y evitar tocarse los ojos, nariz y boca. Más temprano, en Hoy nos toca, con la doctora Miriam Calvari, hablamos y nos decía esto. Lo que se ha definido, y lo ha definido el Ministerio de Salud de la Nación y la Organización Mundial de la Salud, como hepatitis aguda infantil de origen desconocido. ¿Qué significa eso de origen desconocido? Porque son niños, sobre todo entre un mes y 16 años de edad, que han presentado clínica compatible con hepatitis y que los virus que comúnmente producen la hepatitis, que son el virus, ¿no es cierto?, la hepatitis A, B, C, D, y otros virus, como por ejemplo el citomegalovirus, el virus de la mononucleosis, el HIV, no se han detectado, han dado negativos. El Ministro de Salud de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, se refirió a los ocho casos en estudio de hepatitis infantil reportados en el país. Kreplak dijo que quizás se deban a un tipo de virus nuevo, pero que en nuestro país esta infección no es un brote y que los afectados hasta el momento son personas que no tienen relación entre sí. El Ministro aseguró que no debe ser una preocupación, a no ser que en algún momento se vea que en una escuela se den varios casos juntos. También explicó que puede que estos casos sean los mismos que habitualmente suceden, pero debida a la alerta están siendo notificados. La actividad industrial bajó casi 2% mensual, pero registró mejor marzo en los últimos cuatro años. Luego de mostrar una recuperación en febrero, el INDEC confirmó que en marzo tuvo un retroceso mensual de 1.9%. Asimismo, en el tercer mes del 2022, se observaron avances interanuales en 12 de las 16 ramas industriales incluidas en el indicador. El rubro que más incidió en el repunte interanual fue indumentaria y calzado, seguido por madera, papel, edición e impresión, y luego por sustancias y productos químicos. Por su parte, la construcción registró un retroceso mensual de 4.1%, pero mostró una expansión interanual de 1.9%. Y en la Ciudad de Buenos Aires, disminuyó la cantidad de locales en alquiler y venta. Fue confirmado por un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, efectuado durante el bimestre marzo-abril del 2022. El informe indica que el número de locales vacíos en las principales áreas comerciales porteñas registró una baja del 25.4% con relación al mismo periodo del 2021. En la medición, se detectó un total de 341 locales en venta, alquiler o cerrados en las áreas relevadas. Y Buenos Aires es la tercera ciudad más cara de América Latina para comprar un inmueble, ubicándose solo detrás de Santiago de Chile y de Montevideo. El ranking fue elaborado a través del relevamiento de la Universidad Torcuato de Itela. Según en sondeo, hacia fines de marzo, el metro cuadrado promedio en Buenos Aires se cotizó 2.570 dólares, mostrando una baja de 1.1% en dólares desde septiembre y del 12.8% en pesos ajustados por inflación. En el mismo periodo, en el resto de las ciudades de la región, el precio promedio subió 2.8% en dólares y bajó 2.7% en moneda local real en el último semestre. Y mañana abrirán las oficinas del ANSES en todo el país. Será entre las 8 y las 14 horas para recibir a aquellas personas que aún no se hayan realizado la inscripción para cobrar el bono de 18.000 pesos y que tengan pendiente actualizar datos o presentar documentación personal. La inscripción al refuerzo de ingresos va a continuar habilitada en la página oficial que es www.anses.gov.ar las 24 horas hasta el 7 de mayo inclusive. El bono está destinado a trabajadores informales, monotributistas de las categorías A y B y sociales y también para trabajadoras de casas particulares. Y a dos meses de la invasión, un ataque ruso dificulta el intento de rescatar a civiles de la sería de Mariupol. Ucrania acusa a Putin de violar la tregua decretada de forma unilateral. De este y de otros temas vamos a hablar pero después de la pausa. Ya volvemos. Este domingo a las 21 en el Canal de la Ciudad. Folklore en casa. Ahora, desde Las Peñas, el hogar de nuestra música. Hola, soy Aldi Balestra, extreo laurel, ahora Grupo Tupac. Mira, este domingo a las 21 horas, acá por Canal de la Ciudad, te esperamos para ver Folklore en Casa, que lo grabamos la hermosa Peña pa'l que guste. Así que venite con Grupo Tupac, Folklore en Casa, 21 horas este domingo, con toda la sobredosis de Chávez. Venite, que corriente te va a ayudar, pues, amigo. Folklore en Casa, conduce Mariana Boca, este domingo a las 21 horas, por el Canal de la Ciudad. En el Canal de la Ciudad, las tardes son diferentes. Bienvenida, bienvenidos a Desperesate. Junto a Diego Pérez, vas a jugar. Esta pavada nunca me salió, porque nunca tuve cintura para hacer esto, ¿eh? Reír. ¡La mato! Y te vas a informar. La mega figura internacional que está aquí en Buenos Aires es Robert De Niro. Madre mía. Me sacó del estadio por los gases lacrimógenos. Vamos a contar quiénes vuelven a trabajar 100% de manera presencial. Julia Cenco, señores, un aplauso enorme para la Julia. ¡La lari, 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 lara, lara! ¡Desperesate! ¡Vamos! ¡Gracias, gracias! Desperesate. De lunes a viernes, de 17 a 19. Por el Canal de la Ciudad. ¡Suscríbete al canal! El gobierno ucraniano quería avanzar en sus planes de unir la anexionada península de Crimea con el este ucraniano. Al respecto, Amnistía Internacional dijo hoy que las fuerzas rusas deben responder ante la justicia por una serie de crímenes de guerra cometidos en el noreste de Kiev. Pese a las denuncias sobre ataques rusos en la zona de Azovtal, el gobierno ucraniano informó que pudieron rescatar a unos 500 civiles de esa región gracias a los esfuerzos conjuntos entre la Organización de las Naciones Unidas y la Cruz Roja Internacional. Autoridades indicaron que los intentos de evacuaciones van a continuar durante el día de hoy. Mientras tanto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, informó que tiene previsto unirse el domingo por videollamada a la cumbre del G7 para abordar los temas concernientes a la guerra en su país. Severo, Donetsk, una de las principales ciudades de la región separatista del Donbass en control de Ucrania, está prácticamente rodeada por las tropas rusas, según informaron sus autoridades. La gran mayoría de los cerca de 100.000 habitantes de la ciudad huyeron, pero unos 15.000 se niegan todavía a irse. El alcalde de esa ciudad denunció que las fuerzas rusas continúan sus operaciones ofensivas para obtener el control total de la región del Donetsk y la región de Luhansk y mantener la ruta terrestre entre estos territorios y Crimea. Al menos tres personas murieron y otras cuatro resultaron heridas en un nuevo atentado en Israel. Esto ocurrió al término de la jornada festiva con motivo del 74 aniversario de su independencia. Según las primeras informaciones, dos palestinos atacaron con hachas a los transeúntes en la ciudad de Elad, en el centro de Israel, antes de darse a la fuga en un coche. Desde finales de marzo, el país suma 18 muertos después de seis ataques. La policía desplegó controles de seguridad para encontrar a los responsables del ataque. Y en España, al menos 18 personas resultaron heridas en una explosión ocurrida en una vivienda en el barrio de Salamanca, en Madrid. Autoridades informaron que el edificio de cuatro pisos está muy afectado y afirman que podría derrumbarse. Según las últimas informaciones, los bomberos se encuentran buscando a dos operarios que trabajaban en una obra de gas al momento de la explosión. El número de muertos por el derrumbe de un edificio en China, en la ciudad de Changsha, se elevó a 53. Después de seis días de búsquedas de sobrevivientes, en las que pudieron rescatar a 10 personas, las autoridades dieron por finalizadas esas acciones. La décima persona rescatada de entre los escombros había estado enterrada durante casi seis días. Expertos afirman que este tipo de accidentes no son raros en China debido a los bajos estándares de seguridad en la construcción y a la corrupción entre las autoridades. Mientras que en Estados Unidos, Karine Jean-Pierre se convirtió en la primera afroamericana y la primera mujer abiertamente homosexual en ser nombrada portavoz de la Casa Blanca, Jean-Pierre afirmó ser todo lo que Donald Trump odia. La aflamante vocera nació en la isla caribeña francesa de Martinica y es hija de inmigrantes haitianos. Su pareja es un periodista de la CNN con la que tiene una hija. Tiene 44 años y va a reemplazar a su jefa, que es la actual portavoz, Jean Saki. Y la recarga de las tarjetas UB se encuentra suspendida por segundo día consecutivo en todas las estaciones de subte. La concesionaria de este transporte porteño había anunciado el inicio del inconveniente a las 15 horas de ayer y esta mañana confirmó que la razón es un ataque informático al sistema de carga ocurrido antes de ayer. Tras el hecho, desconectaron el sistema de carga de manera preventiva hasta que los técnicos de la empresa aseguren el normal funcionamiento para su posterior puesta en marcha. La empresa indicó que los trenes operan normalmente y que quienes no dispongan de saldo en la tarjeta SUBE para poder usarla van a poder comprar la tarjeta magnética SubtePass en las boleterías. Y la ciudad incorpora más cámaras de fiscalización de tránsito. El gobierno porteño va a instalar 73 y va a modernizar las 135 existentes con el objetivo de disminuir los casos de exceso de velocidad y la violación de ruroja de los semáforos que son dos de las conductas que causan la mayoría de los siniestros viales. En el 2021 la tasa de mortalidad por incidentes viales del distrito fue 3.4 muertes cada 100.000 habitantes. De ese total, 48% fueron motociclistas, seguidos por los peatones con un 34%, ocupantes de automóviles en un 11% y ciclistas en un 5%. Y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, inauguró hoy el nuevo edificio de la Comisaría Comunal Nº 9 en el barrio de Liniers. Las nuevas instalaciones se encuentran en un terreno bajo la autopista con espacio para 16 patrulleros y una sala de academia para más de 60 personas. La nueva dependencia de la ciudad incluye 139 puestos de trabajo y una cabina policial. También, 6 puestos para realizar denuncias, de los cuales 2 estarán destinados exclusivamente a políticas de género. Y hoy comienza la última fecha de la fase de grupo de la Copa de la Liga. Desde las 18.30 horas, San Lorenzo recibirá a Racing, que quiere asegurarse la primera posición de la zona A. San Lorenzo viene de ganarle como visitante a Newell's y ocupa la décima posición con 14 puntos. Además, hoy a las 21.30, Barracas y Godoy Cruz van a cerrar su participación en el torneo en Estadio de Lanús. Mañana se van a jugar 4 partidos. A las 4.30, Aldo Sibi enfrentará a Arsenal, mientras que Independiente va a ser local ante Huracán. Y Boca jugará el último partido antes de los cuartos de final contra Tigre. Además, Rosario Central va a despedir a su máximo goleador histórico, Marco Rubén, en el encuentro ante Estudiantes. El domingo será el turno de River. A las 9 de la noche, el millonario va a recibir a Platense en el Monumental. Y seguimos hablando de River, que ayer empató en Brasil y quedó a un paso de los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo que dirige Marcelo Gallardo igualó 1 a 1 ante Fortaleza y quedó como líder del grupo F con 10 puntos, por lo que solo necesita un empate en los dos partidos que le restan para asegurar su pase a la próxima ronda. Vélez, por su parte, empató 1 a 1 con Bragantino por la cuarta fecha y se complicó su clasificación en la Libertadores. Prato abrió el marcador a los 14 minutos del primer tiempo, pero el equipo brasileño llegó a la igualdad cuando faltaban solo 6 minutos para el final del partido a través del ecuatoriano José Hurtado. Con este resultado, Vélez quedó último en su zona con dos puntos. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo en el resto del día. Mirá, por la tarde empecemos, claro que sí, por la tarde, 23 grados y va a ser una tarde soleada en la ciudad de Buenos Aires. Por la noche desciende a 18 grados la temperatura y el cielo va a estar despejado. Te contamos qué va a pasar para el fin de semana. Mañana mínima de 14, máxima de 24 grados y va a ser un sábado soleado en la ciudad. El domingo la mínima arranca a los 14 grados y la máxima toca a los 23 grados con un cielo que va a estar parcialmente nublado. Y el lunes mínima en 14, máxima en 23 y el cielo también va a estar parcialmente nublado. Y estas fueron las noticias en el canal de La Ciudad. Los invito a quedarse en nuestra pantalla y a reencontrarnos el día lunes a las 12.30. Por favor, sigamos cuidándonos. Chau. 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 Chau.